Lo último, senadora Cristina Azuleta será indagada por la Procuraduría, habría financiado campañas con su salario. Al parecer, en una entrevista radial, la congresista aseguró que parte del salario que percibe actualmente lo han entregado algunos candidatos. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa a la senadora Isabel Cristina Azuleta por presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas a las que habría admitido haber hecho donaciones económicas. La sala disciplinaria de instrucción señaló que, al parecer, en una entrevista radial, la congresista aseguró que parte del salario que percibe actualmente se lo han entregado algunos candidatos para aspirar a los cargos de elección popular en los comicios que se realizarán en todo el territorio nacional el próximo mes de octubre. Luego de ser consultada sobre si ese hecho no constituía una eventual participación indebida, Azuleta supuestamente afirmó tener facultades para hacer donaciones, al ser un hecho distinto a la prohibición existente sobre la financiación, con lo que, según el Ministerio Público, pudo incurrir en una falta disciplinaria. Con la apertura de la indagación, el Ministerio Público busca verificar si estos hechos son ciertos, determinar si son constitutivos del parte disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias del tiempo, modo y lugar que se pudieron cometer. ¿Qué dijo Isabel Zuleta? El pasado jueves 17 de agosto, Zuleta confesó que del salario que recibe como senadora de la República, que se le paga con los impuestos de los colombianos hacia aportes y financia a diferentes candidatos para las elecciones regionales de 2023, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular. El diálogo con la emisora Blue Radio hizo la confesión y en varias oportunidades indicó que está sacando de su salario para financiar campañas políticas. Para las campañas locales, lo que estoy haciendo es un aporte personal porque sé las dificultades que tienen para hacer campaña, pero los saco de mi salario. Yo apoyo candidatos con mi salario, es mi deber y responsabilidad, por eso les saco donaciones, dijo en esa emisora. Ante la sorpresa de los periodistas que la estaban entrevistando, la senadora atinó a decir que ella está todo su derecho de participar en política, pero los comunicadores le reiteraron que ese no era el tema de fondos sino la financiación que estaban haciendo con su salario. Lo hago con mi salario, yo estoy sacando publicidad de ellos porque conozco las dificultades, reiteró Zuleta. El problema de fondos es el artículo 110 de la Constitución Política de Colombia que dice lo siguiente, se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura. Por esa razón el abogado Daniel Briceño anunció que procederá a demandarla porque hizo una confesión que es causal de pérdida de investidura. Asimismo dijo que la senadora Isabel Zuleta está haciendo política en Antioquia con el programa de sustitución de cultivos atacando actuales operadores. Al tiempo su prima Marlene Patricia Zuleta fue contratada por el fondo Colombian Paz para hacerle seguimiento a sus mismos operadores. Isabel Zuleta tampoco se quiere bajar el sueldo. Aunque Zuleta pertenece al pacto histórico coalición política que llegó al legislativo prometiendo cambios sustanciales y reducción de salarios, sorpresivamente cambió el discurso y ahora no está de acuerdo con el proyecto de ley del senador Cota Fernández. Durante su intervención en la plenaria del Senado indicó que los medios de comunicación están presionando a los congresistas para que voten a favor, por lo que dijo hay una persecución en contra de ellos. Este debate es absolutamente necesario para el país por la lucha por la equidad entre los salarios, pero no se puede dar con la presión de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no pueden hacernos sentir miedo. Aquí a los congresistas no pueden hacernos sentir perseguidos. Esa no es la labor, dijo Zuleta. Según Zuleta, sin prueba alguna, los medios de comunicación los están amenazando. Por lo tanto, la labor de los medios es informar con toda claridad y pertinencia lo que sucede, pero no de perseguirnos e incluso amenazarnos. Están mirando quién está aquí, quién se va y cómo va a votar. Eso no es una votación tranquila, eso no es una votación serena, eso no es una votación que podamos hacer de manera equilibrada, deliberar en este el lugar de la democracia, porque el derecho a la libertad de expresión le está protegido a la prensa, pero también a nosotros los congresistas. Sus colegas la miraron sorprendidos ante la declaración que estaba haciendo, para justificar su postura negativa a reducir su salario. Zuleta se comparó con los futbolistas. El pueblo reconoce y por eso nadie discute cuánto vale, cuánto es el salario de un futbolista, porque le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga, uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Porque la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quién se esfuerza. Yo he visto aquí, en este congreso, el esfuerzo, la dedicación. Sin embargo, la senadora olvida que a los futbolistas no les pagan los colombianos con sus impuestos, que ese aporte se soporte en la inversión de empresas privadas y que en efecto nadie cuestiona a los millonarios salarios por su constante actividad y disciplina.